¡Ey, ey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfaz del Habla, y bueno chicos, estamos en un gameplay directo de League of Legends. Y a ver, hoy os traigo a Blitzcrank Jungla. A ver si esta partida me sale decente, acabo de jugar una en las que vamos, un caos. No contentos con que yo iba a Blitzcrank Jungla, en bot tenía una Nidale semi-AP semi-AD con un saco AP, los cuales han fedeado un Draven hasta la saciedad. Un Gragas que en el minuto 4 iba a 0-3, perdón, el Gragas de mi equipo. Y lo más, lo más... ¡Uepa! Mira, están ahí. Vale, a ver. El que estaba en Lessin. Vale, a ver. Pues a ver si me puedo pillar su red. Pero a ver chicos, básicamente iba yo Blitzcrank Jungla, les he robado la... el buffo a ellos. Mira. A ver. Están todos ahí en bot, van a venir. ¿Qué va a pasar aquí? Están todos bajando, no lo entiendo muy bien. A ver, a ver. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, a ver, os cuento. Básicamente es que estaba concentrado, a ver, mirando qué van a hacer o qué va a pasar. Básicamente he cogido, les he invadido, les he quitado su buffo azul, tal, todo guay, todo correcto. Y de repente, mientras estaba volviendo hacia mi jungla, ¡pah! Me salta el bug splat. Y yo... ¡Ock! Y mira, pues nada, vamos a coger esto. Es nuestro. Que además es gratis. Y me ha salto el bug splat, se me ha caído. Y además, el LOL, en vez de detectarme como que me he caído y mandarme a base, me he quedado ahí. AFK, en medio del río. Y ha venido la diana jungla enemiga. Me ha matado, ahí en el río, donde estaba. Y se ha dedicado luego a hacerme conter junglet, que no... Creo que no me ha vuelto a matar en la jungla. Pero vamos, un caos. La peña invadiéndome sin parar. Porque claro, yo era nivel 1 y todo el mundo era nivel 4 lo mínimo. Y yo, flipando, flipando. Venga, a ver. Lo malo de no acabarme el camp... Es que esto lo voy a tener jodido. A ver, voy a sacar... Exacto. A ver. Yo creo que me lo voy a poder hacer. Si no mala, siempre tengo la pasiva. Blitzcrank jungla, en principio no... No es que jungle demasiado bien, sinceramente. Y creo que la voy a tener que gastar. Bueno, no pasa nada. ¡No la gasto! Vamos, bichos. No me hagáis gastar la pasiva, anda. Ser simpáticos conmigo. Coño, me voy a tirar potis. Buah. Buah. No me han gastado la pasiva. Estoy OP. Mi buffo azul, la verdad, es que no espero que esté. Lessing ha empezado en red, así que habrá venido a invadirme. Pero segurísimo. Así que, nada. ¿Me vengo aquí? Buena, Yorick. Pues eso, chicos, que una partida que no, que era mejor, no ver. Por eso no la he subido. Porque telita. Esa partida ha sido... La forma de definirla es eso, telita. Oh, me han forzado la pasiva. A ver si está mi buffo o no al final. Que será bueno saberlo. Hola, Blue. ¿Estás por aquí? ¡Wow! Me lo han dejado y todo. Madre mía, que gente más simpática. Uy, no quería coger eso. Espero poder acabármelo. A lo mejor me toca correr por patas. Vamos, que si me va a tocar... No, 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 no. ¡Lo mato! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Blitzcrank, confío en ti. ¡Tú puedes! ¡Madre mía! ¡Estoy OP! ¡Vamos a vaquear! Porque telita. ¿En serio? ¿Un Yasuo bot? ¡No mueras! ¡Tutti! Vale, nos vamos a coger el chalequillo este. Nos vamos a coger esto también. Porque me voy a hacer la lagrimilla, evidentemente. ¡Corre, Blitz! ¡Tú puedes, cariño! ¿Qué build tengo pensado hacerme? Tengo pensado ir tanque. Tengo pensado hacerme una maramune. Una... O sea, me voy a hacer golem. Me voy a hacer una maramune. Una... Un guantelet helado. Y no sé, ya. Lo que, pues... Un aguarmojo. No sé. Lo que venga. Yo creo que con esos dos ítems de... De daño voy bien. Me haré luego un poquito de vida para aprovechar... Ah, bueno, no. Ahora que ama. Me haré un poco de vida para aprovechar el golem. Pero... Se me había olvidado que el golem ya no da vida. Así que a lo mejor me hago también un corazón helado. Que me da mana. No sé eso. Una build bastante tanque. Y quieras que no vamos a pegar porque entre el brillo y la E... Pegas... Pegas hostias chulas. Pero a ver qué tal. ¿Dónde podríamos hacer un ganke yo nosotros? ¿Aquí a mí? Pues tal vez. Ahora veremos. Lo iremos viendo. Tal vez en bot. Sí, bot me parece una buena idea. Buen sitio para gankear. Me voy a hacer primero... Mi campamentillo. Este. Es que coño, necesito estar ahí bien de nivel. Bueno, espera. Vamos. Vamos aquí, vamos aquí. No, no te sigue. Top tal vez. Bueno, es que la nueva Nidale. ¿Qué coño está pasando ahí abajo, chicos? ¿Cómo os estáis ahí matando? Tranquilamente. ¿Con el Ignite, tal vez? Suep. Ignite. ¡Bum! A ver. Vengo aquí a defender. Esta me divea y me destroza, eh. ¿A que sí, Fiorilla? Mira. ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué pasa? ¿Que Lessin hace la jungla 700 veces más rápido que yo? Pues claro que sí. Por eso es un Lessin. Pero no pasa nada porque yo ahora vengo aquí y robo experiencia. Like a fucking boss. Y ya está todo listo. Ya está, ¿ves? Ya estoy otra vez. Porque mi línea me ha cedido amablemente parte de su experiencia. Vamos a ir, pavos. Voy a hacerme esto. Que sí, ya voy, pesaos. No me llores más, preciosa mía. Vamos, pégale, Blitzcrank. Vamos, al gordo. ¡Al gordo! Ahí estamos. Como veis, esto se hace los campamentos a una velocidad envidiable. A Lessin le gustaría tener mi waveclay. Os revientan, eh. Estoy yendo. Corre. Voy a por la Kaidin. Ponerme un War, anda. Sería de gran ayuda. No. ¡Vuela, suda! No pasa nada. Con Blitzcrank puedes fallar los ganchos tranquilamente. Es para vetear. Tú le tiras el gancho para que él se tire para atrás. Y entonces le enganchas con la... Con la... Eh. Es toda una estrategia, chicos. No es que yo haya fallado ni nada por el estilo. No, no. No penséis esas cosas. Y a mi red le quedan 10 segundos. Así que no voy a gastar... El smite. Porque lo voy a gastar ahora en el smite. Joderle, sí. No vale. Tú corres mucho. Él ni siquiera ha vuelto a base aún. Bueno, es lo que tiene. Él no es un Blitzcrank. Venga. Tengo ulti. Esto ya marcha. Esto marcha, chicos. Bueno, de... De tres muertes que hay en mi equipo, yo he estado en una. No está mal. He estado en un tercio. Que no se diga. Que no apoyo al equipo. Ahí. Dish. 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 Me encanta como suena. Suena tan... Venga. 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 Ese muere por el red. Muy bien. Tío, ya subo. Me cago en tal. Stap it, please. Venga. 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 Me voy a hacer ahora. Es que, a ver. Esto no. Esto son 520. Y las botas chulas que quiero valen 800. Así que, 800 más 520, pues hacen como 1200 o así. Ay, no tengo mana. Ay, no tengo mana. Ay, que muero. Uf. 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 1220 necesito. Bueno, vuelvo. Son 1300. Creo que he calculado mal. Creo que mis matemáticas no están muy bien, ¿eh? Sí. Son 1300. No pasa nada. No pasa nada. Estaba todo planeado. Es para que pudiera comprarme yo aquí un ward, hombre. Venga, vamos para allá. Mira, madre mía. La popi ahí flasheando. ¡Bum! Vale, vale. Muy bien, chicos. Muy bien. Vete, Jinx. Vas a morir. Yo te salvaré. ¡Hombre, ya! Soy el poderoso Blitzcrank. ¿Habéis visto, chico, qué skill? Tengo una skill con Blitzcrank que no me la crío ni yo. Creo que me lo voy a hacer mi main. Me meteré ahí en mi rankage y diré... Prefer jungle. Me verán con Blitzcrank. What the fuck? Report. Y yo... Oh my fucking god. Shut up, noob. No sabéis el poder de esto en la jungla. En la LCS, ya veréis. Este jungla es, pues, tier 1. De la jungla. Lo que pasa es que no lo saben. En realidad, en la LCS no lo sacan porque no quieren que lo nerfen, ¿vale? Saben que si se pusieran a jugarlo, la gente lo jugaría también. Y no quieren que pase eso porque entonces lo nerfearían y no podrían jugar ellos sus partidas. ¿Qué queréis? ¿Venir? Venga, va. Me apunto a la fiesta. Vamos, chicos. Vamos a darle. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. ¡Sígueme! Era, era. Oye, oye, oye. A ver. Un respeto, ¿eh? Un respeto. ¿Te vienes? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero sáltale, hombre. Sáltale. A ver. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Cuidadito, Jinx. Cuidadito. Mío. Perfecto. Vamos a guardear ahí. Hmm. No, no ha salido muy bien el guardio este. Podría irme a bot. Y tal. Vamos, Lixan. Sáltame. Sáltame, L-Sin. Lo estás deseando, amigo. Lo estás deseando. Pero no lo hace. Contenerse no es bueno, chicos. Es muy curioso ver a un Yasuo parando los remolinos de otro Yasuo. ¡Ay! He cogido un minion. Pues nada. Voy para allá. A ver qué saco. Venga, Tuti. Aguanta, Tuti. Voy en tu ayuda. Entra, entra, hombre. Ahí estamos. ¡Ah! Me ha pillado una trampa. No pasa nada. Esa trampa no me pilla. ¡Ay! Me flashea la muy guarra. Ya, déjalo, déjalo. Tuti, ¿te flipas? A ver. Bueno, mi buffo va a salir en nada. Venga, chicos. Ya voy. Si vosotros podéis, chicos. Yo confío en vosotros. ¿Y me tendré que comer todas las trampas que hay? Pero todas, 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 ¿eh? No me dejo ni una. Es que me da penita, porque ya que ha gastado mana la chica en ponerlas, que me cuesta comerme una de vez en cuando. ¡Hola, Lixin! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, negro! ¡Madre mía! ¡Cuánta agresividad! ¡Vamos, Yorick! ¡Vamos, Yorick! ¿Qué? ¿Dónde te vas? ¿Dónde vas tú? Perfecto. Lo levanté para arriba, por si no lo visteis. Mira, me ha tirado la ulti y todo. ¿Hay un blue? No, no hay un blue. Lo que sí que hay es un red mío. Que voy a cogerlo, pero ya. Que me echa de menos el pobre. ¿Qué cojones? No me he dado ni cuenta. Por Dios. Chicos, dejadme coger mi red, por favor. ¡Ya voy! Uh, vámonos de aquí. ¡Corre! ¡Corre, cual puta! ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Que te reviento, eh. En plan Peter Giffin. Joder, tranquilos chicos, tranquilos. Bueno, el ulti de Kaylin. Bueno, sí, vale, vale. Me gusta vuestra idea de que me vaya. Va, os haré caso. Solo por esta vez. Cuidado, cuidado. Joder, 50 minions. No está nada mal. Llevo lo mismo que el Lessin. Que no se diga. Que el East Grand Jungla no funciona. Nos vamos a hacer esto. Nos vamos a hacer esto. Para aguantar un poco más. Y vamos para allá. Pom, 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 pom. Venga, coño, una W. Una W, Jinx. Tú puedes, confío en ti. Pues no, no pudiste. Traicionaste mi confianza. Pero dale, dale. Acabo de gastar todos los cooldowns. Uepa. Venga. Ven aquí, hombre. Ven aquí. Jo, me la quería llevar yo. Estaba intentando darle el Last Hit. Pero, no. No, no funcionó esto. ¿Me estás intentando ayudar o me lo estás intentando quitar? ¿Ya subo? No me queda esto claro, eh. Aquí tenemos una gatita. Hola, gatita. Uy, esa ya no me cae tan bien. Venga. Vamos a limpiar esto. Un poquito solo. Tú, 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 tú. Este es mi blue. Os lo he dicho. Lo sabéis, ¿no? Que es mío. Y de nadie más. Uy, uy, un lesín. Ven aquí, hombre. ¿Dónde ibas? Hombre, amigo mío. Venga. A por mi blue. Esto es mío y me lo voy a quedar yo. Chicos, yo lo siento mucho. 600. Ay, mira la Jinx. Qué simpática. Si me estabas intentando ayudar, gracias. Si me lo estabas intentando quitar... No, no, no estudia. Los lobos si los quieres te los dejo. Va. Te los dejo porque me das penita. Madre mía, tengo ya el golem acabado y todo. Si es que soy una máquina. Soy... Esto es una bestia parda en la jungla. Hacerme caso. LCS Blitzcrank jungla. Muy pronto en vuestros televisores. Bueno, en vuestros monitores mejor, ¿no? O sea. Que voy. 1-0-5, ¿eh? Cuidadín. Venga, que voy para allá. Le reventamos, Poppy. ¿Qué hay alguien ahí en la jungla? ¿Qué hay alguien aquí? ¿Qué hay alguien aquí? Me da igual. ¿O que está guardeado? Pues nada, guardeado. Oye, no me quiten mis bichos. Que ya bastante me cuesta farmear. Vale, ¿deberíamos? Bueno, vale, vale, vale. Ven aquí, hombre. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tío, la gente no me quiere. Yo que quiero darles un abrazo. Y nada, huyen de mí. Que vale que soy un robot. Pero soy bonito, soy amarillico y tal. No soy un robot feo. Epa, epa. Qué bueno el dragón. Venga, chicos, que voy. No tengo ulti, pero da igual. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Tiene un momento para Jesucristo? ¿Sí? Pues nada. ¿Qué tal? Uh, hay mucha gente aquí. ¿Qué chicos? ¿Os queréis hacer mi dragón? ¿Quién es mío? ¿Que lo he pagado yo? ¿Hombre? Mirad cómo es mío. Si él me quiere, me tiene mucho cariño. 640. Si alguien lo tanquea mejor. Yo se lo agradecería. Venga, mi mío. Ya está. ¿Me dejáis irme a base ya? ¿O qué? Vamos, Blitzcrank. Que te mereces irte a base. Voy a acabarte tu golem. No peleéis, chicos. No, no peleéis. Que me estoy yendo. Que me estoy yendo, chicos. No. Venga, vamos a hacernos esto, hombre. ¡Qué gratis! ¡It's free! Y corriendo para allá. No, Fiora, no. El dragón es mío. Ya, lo siento. Lo he dicho. Y lleva más farmeo que el Lessin y mejores cores. Si es que... Mira mi equipo. Vamos, chicos. Madre mía. La Jinx va. Bonica, bonica. Corro para allá. ¿A quién cojo? Ven aquí, hombre. A ver, ¿dónde está? Esta me está reventando. ¡Que tengo mi ult! ¡Mi pasiva! ¡Ay! Esta gente... Esta gente... No tiene ni puta idea. Ya está. ¿Habéis visto qué fácil es este juego? Y ya está. Oye, ha estado todo guapo el flash que he tirado ahí. Hago cosas de Blitzcrank. ¿Qué dices? Calla, calla. Que está el Yasuo. Yo me voy a mi jungla. Que me han dejado muy reventado. A ver. Tengo que cargarme la lágrima. Tutti me va hablando por ahí, por el chat. Y creo que él no sabe que yo cuando estoy grabando, pues como que del chat sudo mucho. No por nada, sino porque no me entero. No lo hago aposta, en serio. Venga. Venga. Me voy a hacer los golems. Que son así grandotes como yo. Me gustan. Vamos aquí. A todo esto. ¿Qué maestrías llevo? Pues llevo... ¿Qué llevo? Dejadme que piense, coño. Sé que llevo de jungla tanque. O sea, llevo... Creo que llevo 0.21.9. Si no recuerdo mal. Venga, voy a poner nada de ley. No tengo pasivas, pero da igual. Tampoco la necesito. Guardiamos aquí. Pues nada. Llevo 0.21.9. Si no recuerdo mal. ¿Qué pasa? Me teméis, ¿verdad? ¿Habéis visto al Blitzran a 400 de vía? Y habéis dicho... No, ese no ha colado. Mierda, me dio la lanza. Lo intenté que no. Si no me llega a dar la lanza, no me mata. ¡Bum! Esa también la matas, hombre. No le tengas miedo. Vale, tal vez sí deberías tenerle miedo. Si es que, tío... ¿Para qué me haces caso? ¿Para qué le haces caso a Blitzkan Jungla? Si es que... ¿La gente tiene unas cosas? ¿Tú ves un Blitzkan Jungla ahí diciéndote que hagas cosas y le haces caso? Pues no. Pues ya está. A mí tampoco. 1-1-9. Bueno, no está mal. Voy, chicos. Llega la caballería. Uh, alguien va a morir. Casi. Venga, que voy. ¡Que voy! Esta partida me está gustando como queda. ¡Hombre! ¡Ay! Ven. ¡Oh! ¡Aquí! Un golpe más. ¡Ah! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vas a morir. Ven aquí, hombre. Ven aquí. Kailin de mierda. ¿Pero dónde vas? Ven aquí, hombre. ¿Para dónde te has ido? ¡Pum! Adiós. No, no, no. Ni dale, no. Ni dale, no. Caca. ¡Caca! ¡Corre! ¡Corre! ¡Caca! ¡He dicho coco! ¡Uy! ¡Déjame en paz, loco! Ya está, ya está. Baiteada. Espera, mira. Espera, vamos a reírnos ahí en su cadáver. ¿Así? ¡Ah, ah, 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 ah! Vale, vamos. ¡Pi, piripi, pi, 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 pi. Me sube la W porque si no esto no junglea ni para atrás. O sea, no junglea de nada. Hombre, tal vez si me hago full AP. Tiro una ultimor en todos. Es una opción. ¡Venga! ¿Podré, podré? Yo creo que sí. Hombre, esto pega hostias guapas, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Pues nada, yo me vuelvo. Porque tampoco tengo nada mejor que hacer. 2-1-10. ¡Joder! Llevo más o menos el mismo farmeo que le he. Sí, me gusta, me gusta. Y decían que era un troll. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! Me encanta Blitzkamp. Y si tengo más niveles que mis líneas. Si que me decís. Ya voy, chicos. Ven aquí, hombre. Joder, me la han quitado Ven aquí No seas tímida No seas tímida Ven aquí Uy, ya subo Ah Pero a ver, tú qué Pero, 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 pero tú qué Pero tú qué Ven aquí, ven aquí Tú también Tú ven aquí, hombre ya ¿Quién sigue? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Todos juntos, si queréis Ven aquí, ven aquí Bueno, tú ya no me gustas Creo que le he cortado la ulti Creo que le he cortado la ulti Que bueno Ven aquí, hombre Ay, no he podido casear Os lo juro, creo que le he cortado la ulti Ay, si ya se la he cogido Qué falso Qué bueno Madre mía, se ha cargado a Jinx No Ni dale Ya está No quiero saber nada más Ya he petado la torreta ya Adiós Adiós con él Uf, 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 uf Corre, corre Uf No Casi, tío Casi Bueno, bueno Hemos cogido el inhibidor Worth it Total A ver Qué me hago ahora Me dice que perdón Que me podría haber tirado la ulti Pero para qué Si me han matado Pues me han matado Estaba intentando correr Like a viage Qué me hago Qué me hago, chicos Esto no Y como ya tengo esto No puedo cogerme nada más Me quiero coger algo de vida Lo que no sé es el qué Si yo pongo aquí vida Qué me ofreces Juego No, no me gusta esto, eh No me gusta Vale, ahora Que me había salido la pantalla Soy tan listo Que le había dado al tabulador Porque, porque sí No preguntéis por qué Mira el Lesson Haciendo backdoor Ya voy Ya voy Dragón Me echabas de menos Aquí se supone que hay alguien ¡Hola! ¿Qué tal todo? Bien Y yo que me alegro Espera, ahora vienes tú Que vienes tú, amigo ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas, negro? ¿Qué te crees? ¿Que te vas a escapar? ¿Que te vas a escapar? Pues te escapas Yo puseo Y que os follen Mira Yorick Venga Yo tanqueo Yo tanqueo Dale Dale Perfecto Y ahora ven aquí, hombre Échame un Un cable Coletitas El Smite Bueno ¿Cuánto le falta a esto Para llanarse, tío? No le puede quedar mucho Tengo mie No necesito Smite Viaj, please Pues sí Yo me voy a hacer Es que no sé qué hacerme, tío Una capa de fuego solar Tal vez Para que nos ríamos más Una warmo No sé qué hacerme Sinceramente No sé qué hacerme Porque tengo muchas cosas Que puedo coger Voy a suicidarme Que mi equipo lo quiere hacer O mejor no me suicido Y sigo farmeando Y farmearé Toda la jungla farmearé Madre mía Estaría No sé quién coño es esa canción Pero estarían Orgullosos de mí Te va Te va a torear, Yorick Yo lo siento mucho ¡Bum! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Me hago esto Así en plan Like a vos Venga, va ¿Por qué no? Objeto útil Donde los haya Eso me lo pondré Aquí en el dos Ya veréis Soy un Blitzgang ADAP Súper poderoso A ver, chicos Me voy a hacer mi esto Se están peleando Pero da igual Esto es mucho más importante Tenerlo claro A ver Quita el medio Así Mucho mejor Venga, voy para allá Ni dale, ni dale Ven hacia mí Ven hacia mí ¿Dónde están? Ni dale Ven aquí Ven aquí ¡Guapa! ¡No! ¡Uf! Te salvé Te había salvado ¡No! Ven aquí, hombre ¡Kaitlin! Y me pega Y me pegas ¡Ven aquí! Y dímelo a la cara Pues me llevo tu golem Me llevo tu golem En tu coro ¡Yole! ¡Adiós! ¿Cuánto me falta para esto? 740 ¡Va! Vamos a formear un poco Mira, ven aquí Ven aquí ¡Perfecto! ¡Ya lo tengo! ¡Vale! Vamos a ir All mid Con mi super ítem Que no sirve de nada Porque en mid no hay torreta Pero da igual Y lo orgulloso que me siento yo De haberme lo hecho Y me queda un objeto Pues más mana Me hago una vara de las edades ahora Y quedo aquí como el puto amo A ver Yo necesito más armadura ¡Muera armadura! ¿Tú qué? Me vienes aquí vacilando ¡Que este es mío! ¡No! ¡No! ¡Era mío, cabrones! ¿Qué pasa? Ven aquí, ya subo ¡Oh, Fiora! ¡Me da igual, alguien! ¡Mira, y me pone el muro! ¿Me pones el muro? ¿Me pones el muro? Por favor, que le quiero dar a alguien ¡Hijos de puta! ¡Ven aquí! ¡Hombre, ya! ¡Ah! Tomad, por culo Mirad, mirad ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Tengo mi super ítem! ¡Vamos, chicos! ¡Que las torres no atacan! ¡Ah, y ahora no ha funcionado esto! ¿Dónde está la gente? ¡Ven aquí! ¡Madre mía! ¡No puedo hacer nada! Pues nada, ya veis, chicos Blitz Y ahora se me activa la Maramune Me cago en tal Pues nada, chicos Espero que os guste Blitz Granjungla Y... Y no hay más Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis, cualquier cosa que queráis ver Pedidmela Yo os la traigo encantado Y hasta la próxima